Y ya recibimos Y el tema central fue el frío, ¿no? Lo recibimos a Gustavo Hablándole de frío Y de que hace dos años estaba Nada más y nada menos que en Rusia Y hoy está nada más y nada menos Que nuevamente con nosotros pasándola horrible ¿Cómo le va Gustavo a ver eso? Sí Pará, acércate ahí La última vez que tuviste acá, ¿qué dijiste? Iba a sacar a Somosé campeón y no me creía Y salió Fue el título ¿Pero a ver, sos un tipo con suerte? Lo primero que hizo estábamos en el estadio Salió un campeón y publicó la nota que hacía La llevaba recortada Es que metemos una, Gustavo Porque aparte me acuerdo que en sus momentos Te trataron medio de Ah, vendehumo, aparte era Un mes, un año antes Estamos acostumbrados acá a tratar la gente de vendehumo Y no, no es así No, en la vida hay que Primero que nada, la suerte se precisa Pero nosotros habíamos asumido Hacia un año anterior En la liga nuevamente Después de diez años Y después de diez años De la última vez que San José Habíamos salido campeón del sur Habíamos salido campeón del sur Siendo yo presidente Con Javier Páez como técnico Y nos robaron el campeonato Con aquella Es cierto Acá el reclamo histórico del tribunal Qué pintoresco eso Qué locura eso Eso no se pasó en el sur No te lo reían Gustavo Gustavo La última vez que saliste campeón Te hicieron devolver la copa Ahora salí campeón de nuevo Pandemia Qué locura Pará Y bueno Y cuando volvimos Bueno Designamos los técnicos A Gustavo Y a todo el equipo Y bueno Y ahí habíamos anunciado Que no íbamos por el campeonato Porque ese año Cuando asumimos En realidad Nosotros lo que pretendíamos Era Sí Estar presentes Porque inclusive Se había hablado En los últimos meses Antes que nosotros asumieron De que no se iba a jugar El campeonato de selecciones A Gustavo No iba a estar presente Ese año Porque estaba complicado Y bueno Nosotros cuando asumimos Dijimos Bueno Si asumimos en el fútbol Ahí tiene que haber fútbol Tenemos que jugar Pero vamos a Hacer alguna presentación digna No vamos a ir por la gloria Además lo leí de frente Con los jugadores El primer día Que se hablamos con el plantel Y con Gustavo Les dije Miren Tranquilos muchachos Lo que pretendemos Es decir Que una buena presencia Cero problemas En el campeonato Y bueno Y después La idea era Un proyecto A un par de años Y ya Ahí le había dicho Gustavo Mirá que así Salgamos último Vas a ser el técnico Del próximo año De la selección Y bueno Y cuando lo Renové el cargo A Gustavo Me criticaron mucho Y me dijeron Que estaba loco No había ganado Nada que ver Pero yo Eso Pasa En nuestras ciudades Pasa eso Pasa a los pueblos chicos Claro Que a veces La gente quiere No resultados Económicos No buenos balances Sino que quiere Triunfo Pero nosotros Estábamos convencidos Que el proyecto Se había iniciado bien Que teníamos Un proyecto fuerte Y que al año siguiente Íbamos por el campeonato Y bueno Vine acá Creo que fue Los primeros medios Que vinimos Después de designar A Gustavo Y me preguntaba Estaba Negrín Natalio Me preguntaba Natalio Que esperaba la selección Y digo Vamos a salir campeón del sur Vamos por el campeonato del sur Porque el proyecto Estaba para este año Y hoy ¿Qué tal fútbol parado? Esperemos que vuelva pronto El campeonato de selecciones Que va a ser a nivel de off Y lo único que se va A retomar ¿Qué podemos decir? No O sea Mirá Yo el viernes Estuvimos en el congreso del sur Estuvimos Estaban presentes Estamos embromando Con Canelón Y el presidente Canelón Con Eduardo Monsegui Con quien tengo Muy buena relación Embromando De que bueno Que se empezaba el campeonato Y está Y me dice Monsegui ¿Cómo venís? Estoy convencido Que nosotros Hicimos un proyecto Para salir campeones Vamos por el campeonato Desde el anterior Creería firmemente Que tenemos la mejor selección El mejor equipo del país Hoy San José Tiene el mejor equipo Y después de la pandemia Después de la pandemia Mejor equipo todavía Que el anterior O que cuando terminamos Porque cuando terminamos Terminamos con un golero Solo jugando Un solo golero Porque teníamos el resto A San José le vino bien El pará Totalmente Yo te hago una pregunta Que la vinimos arrastrando Durante muchos años Y a ver si vos tenés La varita mágica O tenés Creo que es eso En realidad Un trato diferencial Con los jugadores A veces El presidente Le cuesta un poquito más Llegar a los jugadores Arrastramos durante muchos años Aquí en San José Aquella perspectiva De que llegábamos Al momento de la selección Y nos iban los mejores El 80% De los mejores Renunciaban Este año Volvió un montón de gente A la selección Está todo el plato No renunció ninguno Ahí está Ah bueno A eso me refiero ¿Cuál es la magia? ¿Cuál es el tema? Pues a ver No, no O sea Vos lo reconocés Que durante muchos años Arrastramos esa problemática Los mejores no llegaban A la selección Renunciaban antes No querían jugar Llegó a haber veces Que nombraban Tres jugadores O cuatro En cada puesto Era una locura Era una locura Hicimos una proyección Hicimos una proyección Una cosa que trabajamos Nos gusta cuando armamos Equipo La disciplina Nosotros somos 100% Abrazados a la disciplina Estamos convencidos Que detrás de la disciplina Vienen los triunfos Y llegan las cosas De por sí solos Yo siempre me recuerdo El maestro Tavares Siempre Yo tengo una amistad Hace años Con el maestro Y él siempre me decía Cuando haces proyectos Gustavo Lo más importante Que tenés El punto número uno En cualquier proyecto De amigos De grupo O sea El uno es La disciplina Que vayan a tener Para el proyecto Si el proyecto No tiene disciplina Se te cae El poco tiempo Y estamos de acuerdo Hasta que se rompe La disciplina Hasta que se rompe Exacto Pero A mí me conocen Por ser duro En ese sentido Voy a hablar algo Que lo sabe Mucha gente de San José En el plantel De la selección mayor Hubieron discrepancias En todos los grupos Hay discrepancias En todos los grupos Con los chiquilines Alguna discrepancia En real esa charla Que hubo Que la contó Nicolás Rebollo En el programa Con Natalio Negrín De que Veníamos de perder San José Casi quedando afuera Fue que perdimos Un par de partidos Seguido ahí Y que le dijiste Había esa rispidez Que había No importa que jugador Se había ido de la cancha De la práctica Y dijiste Capitán Tenés 20 minutos Para hablar con los compañeros Y yo voy a hablar Con el técnico Y esa reunión No duró 20 Sino que duró 40 No, no fue Pero yo lo que Teníamos un partido Clasificatorio A tres días Estábamos Eliminatorio Quedábamos afuera Pero era un partido Que si ganábamos Estábamos adentro Y clasificábamos Pero yo Lo que se había anunciado Que si no Ordenábamos la conducta Ya no íbamos a ir a jugar Ese partido Estaba resuelto No lo iba a ir a jugar Se terminaba ahí No había práctica Y ahí se terminaba la selección Porque tenemos que tener Una disciplina Así Lo que yo sí Les planteé A algunos de los chiquilines Que algunos son más De repente Les falta un poco más De roces Otros más maduros Pero a algunos Que les falta un poco más De roces Que de repente Que adentro de la cancha La rompen Pero les falta un poco Más de roces Seguro Después afuera Si ganan dos partidos Al siguiente Te dicen No, porque yo quiero Entonces Yo siempre lo que les marqué Es Bueno, acordamos esto Y esto Hasta el final Ahí me dijo un jugador Que vos le hablás De otra manera O sea Conversé con un jugador Que es amigo Que tuvo una selección Este año Y que le pregunté Lo mismo que te pregunté A vos hace un momento O sea Me llamó la atención Cuando vi la lista Al principio de la temporada Cuando estaba formando Vi que nadie renunciaba Y yo ¿Esto qué pasó acá? Hay algo raro Porque venía siendo Sucesivo el tema Y me dijo Lo que pasa es que Vares habla de otra manera No, yo o sea No sé cuál es la manera Pero se ve que El resultado va, ¿no? Sí, pero yo lo que soy Frontal Yo lo O sea No le voy a decir Miren que van a ganar Un millón de dólares Y no lo vamos a ganar Claro, claro Entonces digo Yo normalmente Les planteé un proyecto Y le digo Bueno, si nos va mejor de esto Yo no quiero que la liga Quede un peso Porque la selección No es para hacer plata Para la liga Plata para la liga Tenemos que conseguir Los neutrales En base a sponsors Lo que sean Por afuera En otro lugar Pero la selección Entra a 10 pesos 10 para los jugadores Para plantear Lo que vaya quedando Eso es el compromiso Pero fuera de todo eso También Yo normalmente Voy a todas las prácticas Me gusta estar Cerca del jugador En las buenas Y en las malas Jugadores que Se han lesionado O que le han pasado Algo Yo normalmente Estoy prácticamente A lo de ellos Es cuando han tenido Problemas de salud También Ahí debe estar Una de las claves Sí, a mí me gusta Estar cerca de ellos Y voy a los vestuarios No meto la mano En cuanto al cuadro Si vos me preguntás Si en algún momento Yo le dije ¿No aprendiste algo Con Tavares? Por ejemplo ¿Hacía algún cambio? No, no, no Eso no Lo mío es dirigente Y yo respeto Al técnico Gustavo es el que Armó la lista Es más Un colega Usted hace un tiempo Me preguntó Dice ¿Tú condicionaste La lista a Gustavo? Yo no le condicioné nada Gustavo le pedí El listado Le dije Dame la lista Eso sí No la publiques Hasta que yo hable Con los jugadores ¿Por qué? Porque a veces Puedo hacer una charla Y puedo ver Un jugador que Tiene un compromiso Personal Y no quiere ir Y es feo después Que el jugador No quiso ir Ir a buscar el segundo Entonces digo Dame que yo voy a hacer Un sondeo Fue lo único Que hice hacer un sondeo Y charla uno con uno Y está Y después Ninguno renunció De los que hablamos Y no se fue nadie De la selección tampoco O sea Si se fueron dos Que fue el golero de River Un problema de trabajo Y lo entendí clarísimo Porque curí Con familia Y bueno Y había agarrado Una actividad secundaria Que estaba haciendo de juez En los turnos Y bueno Le ingresaba un dinero importante Y yo creo que Ni tomamos medidas Para sancionarlo Ni para nada O sea Directamente nosotros Cuando entendemos Que si hay un jugador Que económicamente Le puede venir algo Porque puede El pasado Durante este evento Te conseguí un laburo Vamos a River Lo apoyamos Porque en realidad Nosotros No tenemos la posibilidad De pagarle lo que pueda De repente en otro lugar Entonces digo Primero que nada Creo que hay que Estar al lado del jugador Cuando piensa en la familia ¿Cuándo vuelve a entrenar La selección? Y es muy probable Que mirá Nosotros tuvimos El congreso el viernes Yo estuve hablando Con el Nacho El Nacho Alonso Y el Nacho me decía Que hoy presentaban El protocolo Es mucho más sensible Que el de la AU El de la AU Muy duro Este no lleva Aisopado Hay una cantidad De cosas Que por lo menos No va a permitir ¿Por qué no lleva Aisopado? En realidad El de la AU Tampoco después Le anunciaron Al medicinacho Que no tenía Un poco de hecho En el sopado Que con todo Lo tomó La temperatura Todas las prácticas Previas O sea Haciendo todos esos controles Hubiera estado bien Ya Lo que pasa Que la AU Lo hizo Porque tiene un contrato Con una empresa Una médica Que ya firmaron Un convenio Por unos estudios En cuanto al fútbol Y una cantidad de temas Y bueno Y ya estaba incluido Lo hicieron Pero no Y acá en la selección Se le tomará la fiebre A los jugadores A la idea Nosotros Lo que pensábamos Bueno En las primeras prácticas Cuando comencemos Volver a los viejos tiempos De ir con el bolsito Ya pronto Directo a la cancha Y los primeros días Hacerlo por grupo Bueno Que entrenen La línea de defensa Otro día Medio campo O 20 minutos cada uno Gustavo Estábamos viendo Yo creo que nos hace bien Esto de volver Después que vuelva a Europa Después que vuelvan Porque estamos mirando Vamos mirando Que es lo que hacen Lo que están haciendo Los que hacen bien Claro Gustavo Tienes una pregunta Que vos sos un tipo Recién yo lo decía Antes de comenzar con la nota Un tipo muy respetado A nivel de OFI Tengo mucha gente conocida Al interior Que nombrá Gustavo Barretes Te reconocen muy bien ¿Por qué no logramos Insertar el fútbol? ¿No se termina De concretar? Pero a ver Insertarlo de buena manera El fútbol del interior Se entiende Han habido un montón De intentos Esta última vez Había surgido La posibilidad De un torneo Un torneo Para el cual Habían Críticas por una parte Y aprobación por otra Siempre van a ver ¿No? Pero Eran bastante argumentadas Las dos O sea ¿Cómo insertamos El fútbol del interior Con el fútbol de la capital? Uno mira por ejemplo En Sudamérica Y ve el fútbol en Argentina ¿No? Ve el fútbol en Brasil Todos los estados Tienen un par de equipos Las ciudades Tienen un par de equipos Aquí son todos De la capital O sea Es difícil Insertar Volver a tener un Rocha Un Tacuarembó En su mejor momento ¿Cómo se hace? Estuvimos cerca igual ¿No? Con la copa Que se iba a jugar Dos cosas La pregunta Pero tiene dos aristas Dos puntas Por un lado O sea Insertar el fútbol Interior En el fútbol uruguayo Es difícil ¿Por qué? Porque los clubes Montedores No quieren saber nada Por más que Mirá que Esto del estatuto Este Del fútbol uruguayo Que logramos La intervención A la AO Donde nosotros Nos decían a mí A la total Lugano Y algunos que éramos Los golpistas Todo lo que se generó Fue una pelea De siete años Que estuve Desde que vino Primo Cordaro Estuve siete años Trabajando con FIFA Y discutiendo Hasta que bueno Cuando volví de Rusia En Rusia Le anuncié A Wilmar Valdés Porque algún presidente De Montedores De un club Dijo que yo Había sido un traidor Que los había traicionado En Rusia Yo generé una reunión Y les dije Cuando vuelva a Uruguay Vamos a intervenir La AO Estaba el presidente De ese River De Liverpool Había unos cuantos presidentes El presidente Era Betito Estaba también Y bueno Yo en una charla Les dije Claro Cuando vuelvo de Rusia Vamos a intervenir La AO Estás loco Me dicen No, no estoy loco Eso se lo dijiste En pleno mundial En pleno mundial Se lo dijiste Ay, qué linda La fiesta No, pero yo soy Un tipo A mí me gusta Porque tengo mucha amistad Yo con Wilmar Tengo una amistad Muy grande Mirá Esta semana que viene Se dan charlas informales A comer él A comer el Nacho Yo tengo una amistad Muy grande con ellos Pero Y Prado dice Que va también Pero no puedo No podía traicionarlos Tampoco a ellos O sea Yo tengo La justa Ya veníamos hablando Con la Tota Yo Estuve con la Tota Reunido allá en Rusia Nos veíamos todos los días Y veníamos charlando Y veníamos charlando Con algunos jugadores De la selección uruguaya Con la intención De que No se aprobar El estatuto Sin la OFI adentro Y además Venía un paso más Que los jugadores Querían estar presentes En el nuevo estatuto Y bueno Nosotros necesitábamos Alguien Que nos apoyara Porque solo ya no podíamos Era muy difícil Bloquear A la OFI A todos los clubes De primera Y bueno Lo que teníamos que lograr Un socio El socio nuestro Fue el jugador de la selección A la cabeza Por eso te digo O sea Que lo que pasó FIFA obliga Ahora con este nuevo contexto Lo va a obligar A que tiene que haber Un campeonato uruguayo Como está el campeonato argentino Como está en el mundo En el mundo En el mundo En el mundo es así O existe en todo el mundo El más parecido A nuestro país Es Chile Si no Pero Chile Tiene también Un campeonato regional Digamos Y el más parecido Idéntico Idéntico Es Paraguay Paraguay Es más Nosotros hacemos La Copa Caraguatí Que se juega De amistad Pero Paraguay Ahí está Paraguay tiene El presidente de Paraguay Integra la asociación paraguaya De fútbol Pero hay varios clubes Del interior de Paraguay Que están Pero tienen ascenso Y descenso Con una cantidad de cupos O sea Tienen una Hoy se ha logrado Van mucho más adelante Que nosotros Muchos años Son parecidos al nuestro Pero como que el nuestro Está más atrasado El nuestro está más atrasado Porque los clubes de la AU No le interesa a ninguno ¿Por qué no le interesan? Porque ellos tienen claro Que hoy Mientras que ellos estén Con los clubes de la AU En Montedeo Tienen la cantera Que miran para el costado Y sacan dos pesos al bolsillo Y se traen por 500 dólares Yo no sé si se acuerdan A ustedes Cuando yo tuve El lío grande Con el presidente De Racing Cuando Frente a la FIFA Estando en la FIFA Que él dijo Que le desconocía Y ahí yo le contesté De que el goleador El goleador del campeonato De ese año Y el segundo goleador Eran los dos jugadores Que habían venido Uno de Cerro Largo Y otro de Maldonado Y habían pagado 500 dólares cada uno Cuando yo dije en sala Que habían pagado 500 dólares cada uno Se reían además Uno de los integrantes De FIFA Pidió Si lo podía aclarar Porque no estaba mal Si era Que costaba el pase Del jugador 500 dólares Dije que sí Que el goleador Fue uruguayo Que costó 500 dólares Esto pasa en Uruguay Solamente Y bueno Entonces Con ese criterio Le sirve más tener De que no A ver Que jueguen Los canaritos Dijeran algunos Como nos dijeron una vez Hay un menosprecio Que jueguen los canarios De interior Que nosotros jugamos La capital Eso se dijeron una vez Una vez No Tuve 7 años Peleando el A Ahí en Montodeo Y una pelea dura Una pelea muy dura Que se la ganamos O sea Le dolió mucho Porque se la ganamos Igual que O sea Que el de pasar Hoy Algunos me dicen ¿Por qué tienes tanta amistad Con los jugadores De la selección uruguaya Que te quieren tanto? Yo permanentemente Tenemos un juez Con ellos Y le digo Cuando yo Fui a votar Por Puma y Nike Le sumé 20 millones de dólares Por el voto mío Porque en realidad Estaban 9 votos Por Nike 9 votos por Puma Y decidió vos Y fui yo El último que decidía Porque el último voto En la selección uruguaya Es Ofi Y bueno ¿Y ahí votaste por? No Voté por Nike O sea Voté por los 23 millones de dólares Y ya salió Claro Aparte di mi explicación Dije que en San José En el interior Donde venimos nosotros Los canarios 23 millones de dólares Son más que 3 Le digo No existía En cualquier escuela En cualquier escuela Y bueno Y a partir de ahí Por eso hay una empresa Privada de televisión Que nunca más Me sacaron No lo quieren más Nunca Siendo presidente Soy el único presidente En la liga del interior Que ni saliendo campeón He salido Es más Mandaron una publicidad De una empresa Conocida Donde aparezco yo En Conra Cuando hicimos Ir a sacar Hicimos aquel evento Muy grande Que traje A Bielsa A Loco Bielsa Seguramente se le estrapó A Peloba A Conra Que era un mundo Gente Fue dos días Antes de irme a Rusia Y la empresa En agradecimiento Hizo un sponsor Porque dijo Que bueno Haber traído A Loco Bielsa Te cortaron ahí Te recortaron Me dejaron afuera Gustavo Te traigo para acá Para No me preocupes Te traigo para acá ¿Se juega la liga Máser este año? Es difícil Tener la bola La bola del futuro O sea Vamos a depender De De lo que diga El ministerio O sea De lo que diga La salud Eso 100% Tenemos prevista Para darle una reunión Con los clubes Hay entusiasmo Todos los presidentes Los clubes Quieren jugar algo Eso te iba a preguntar Quieren jugar algo Con los chiquilines Con la chiquilina Con ellos mismos Así sea una ronda Todo contra todos La realidad Porque a medida La gente me pregunta ¿Qué dicen los presidentes? No quieren fútbol No sirven a jugar fútbol No hay ningún presidente En ningún club Todos los clubes Quieren jugar Todos quieren jugar Algo quieren Tenemos un grave problema No se podría jugar De la forma estructurada Nosotros carecemos En el interior Del profesionalismo Entonces el jugador De fútbol acá Trabaja Es difícil jugar Entre semanas Es muy difícil Hay muchos jugadores Que están apuntando Las luces Ahora En este parato Muchos Que linda quedó La cancha universal Están todas lindas Las canchas están todas Están Son Un billar Un billar Un billar Me encanta Te llevo Hablando de Cancha de billar ¿Cómo está quedando El complejo acá? ¿Cómo es el Poli deportivo? Es un complejo Es un complejo deportivo La liga mayor de fútbol La verdad que Viene bien Llevamos aproximadamente Cerca de 3 millones de pesos En la inversión ¿Cuánto? Cerca de los 3 millones de pesos Invertidos En el complejo Ya vimos que Está creciendo el verde Sí Las dos canchas Una que ya está Con el arco Que la visitó En Bernice El jueves pasado Las dos canchas Ya vienen Habría que cortar El pasto ya En estos días Ya se perdía Hacer el primer corte Tenemos todo pronto Con vestuarios A nuevo Todo vestuario Con zona de secado Ducha Baños Sala para médicos La parte De medicina Después tenemos Una parte De todo lo que es oficina En dos plantas En la parte inferior Una planta Para la parte administrativa Y una En el segundo piso Para las reuniones También Y bueno Y de los técnicos Las charlas Los trabajos Se pueden hacer Ya tenemos Así que viene Todo viento en popa Venimos con mucho equipamiento Traje muchas ideas de Rusia Por ejemplo Carritos Con las vallas Y con barreras Todas transportables Hasta camiseta Es aplicable ¿Es aplicable todo acá Gustavo? Todo es aplicable Lo del fútbol Es aplicable en todos lados O sea Ni que hablar Que uno tiene que salvar La distancia Es económica sobre todo Sí Es económica Pero después hay muchas cosas Yo Y va a ser uso Para todas las elecciones Sí Nosotros Mirá que cuando Eso yo te digo Lo que tuviste Lo del carrito Con la camiseta Con todo Fuimos al primer día De reconocimiento Yo fui a todos los partidos A todos los estadios Reconocerlos Con el maestro Y cuando el primer reconocimiento Apareció Un ruso Con las vallas Con reitas Y todo Y el maestro Gustavo Por favor Foto Que lo quiero hacer Para el complejo Y yo dije Foto Y guardábamos todo Pero cantidad de cosas Que eran fáciles Y que bueno Que los tipos Y bueno Las trajimos para acá Y las estamos haciendo Muchas cosas de ellas La idea del complejo Es que pasen Todas las elecciones Por ahí Que tengan Las femeninas también ¿Eh? Femeninas también Todo 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 va a pasar por ahí Femeninas y masculinos Todos por ahí Y mirá Yo soy yo Estuvimos hace unos días Algunos jugadores Fueron a visitarlo El complejo Y la verdad que me sorprendí Me quedé contento Ni se lo dije a ellos Pero me quedé contento Cuando algunos de ellos Dijeron Pa Que hermosura Que lindo Tener esto Para como propio Eso motiva al jugador También Motiva a la gente También Y ellos mismos Uno de ellos me dijo Esto Le da más fuerza A las elecciones Que cualquier otra cosa Porque Saber que venimos A un complejo Que dejamos la moto Ahí Y allí tienen todo Los vestuarios Ahora una empresa Nos donó Un contenedor De 40 pies Donde se hicieron Toda la parte De equipamiento Solamente Donde adentro Vos entras Todas estanterías Todo pronto Para los colchones Las colchonetas Conos Contenedores Para los conos Freezer Está todo equipado Para que llegue El equipier De ahí salga Con todo Después una chocajera Con una mesa Para 35 personas Para que terminaron Esa parte No estaría interesante Es interesante Pero digo Es un complejo Está quedando bonito Y bueno Y la verdad Que La mano impresionante Ni que hablar Del gobierno departamental Del batallón Que ha metido Horas como loco Las empresas privadas No es por nada Pero mirá Que lo que han donado Lo que han colaborado No, no Pero digo Casi todo Porque Mirá Impresionante Impresionante Y también Lo que hemos hecho ¿Qué hacemos? Nosotros tratamos De traer a los gerentes O a los dueños De las empresas La última vez Hay una empresa Que donó equipamientos De alumbrado Y lo trajimos al dueño Y cuando llegamos Dice ¿Qué más necesitan? ¿Precisa algo más? Se siente partícipe Y le dijimos Precisamos un contenedor De 40 pies Para ver Y estábamos con el secretario Con Robert Y con Veiga Y dice Está déjenme ver No sé qué Y fue un sábado El lunes A las 3 de la tarde Nos llama Para que fuéramos A Ciudad de Plata Una empresa que venía A elegir el contenedor Y lo donó Y nos dijo Se los donó Porque lo que vi Que han hecho Y lo fantástico Que está eso Vale la pena Colaborar con ustedes Por eso te digo O sea Nosotros lo que intentamos Que las empresas vean Que se está construyendo Y que lo que aportan Está ahí Se vierten en las obras Y que se vierten en obras La idea de nosotros Es dejar algo Lo habló con Guardado Y con todos los neutrales Lo que queremos En estos tiempos Que estemos En la liga Como neutrales Es poder dejar algo Para la liga Y bueno Y dejar un compañero De este tamaño Exacto Creo que De ligas Es el único En todo el país Tengo muchos mensajes Que están llegando Algunos pintorescos Otros con Por ejemplo Acá dice Mandar saludos A mi compañero De todos los viajes De la selección Gonzalo Jara Que se ve que está Trabajando pila No Siempre acompaño Saluda el presidente Dice Mauro Pui Acá dice Gustavo ¿Se puede saber Qué pasa con la copa De selecciones 2020-2021? ¿No hemos terminado esta? No Pero se van a jugar Porque Estuvo en el tapete Es posible que se cambie El formato Pero jugarse Hubieron dos planteamientos Algunos de no jugarla No jugarla No podemos decir ninguno ¿Por qué? Porque hay un contrato Con una empresa de televisión Y hay un contrato Con jueces Agarra la divina comedia Por un año Que no se lo televisaba Hoy tenés dos contratos Fuertes O sea que está Qué es lo que se puede hacer Es cambiar Darle prioridad Que se juegue Primero el de clubes Y en el verano Juegue el de selecciones Ahí son los problemas Pero jugarse Se va a jugar 2021 Vamos a estar jugando selecciones Y se va a estar presente Otro pone Gustavo ¿Cuándo volvés a ser presidente de OFI? Bueno hay que esperar un par de años ¿No? Por lo menos seis Cuatro ¿Te gustaría? ¿Te quedaron cosas pendientes? No No Asumí una OFI Con un déficit De tres millones y medio de pesos Con un presupuesto De tres millones Setecientos Tres cuatrocientos Entre tres cuatrocientos Y tres setecientos Era el presupuesto anual Y dejé una OFI Con dieciséis millones de pesos En la cuenta bancaria Y un presupuesto De treinta y cuatro millones de pesos Está Ya está No vuelvo Ya está No vuelvo Ya está Ya está Sí, sí Tarea cumplida Creo que fue una tarea cumplida Hicen un gran esfuerzo Con todo el equipo De los consejeros La verdad que un equipo precioso Que trabajamos Y además creo que El tiempo lo va a decir Pero el logro más importante Que hizo Gustavo Várez Como dirigente en la OFI Que fue el estatuto del fútbol uruguayo Ignacio Alonso El día que lo Que le hagan una entrevista Se lo va a decir Porque él siempre Cada vez que Hablamos del tema Lo reconoce Lo reconoce De que Si no hubiese sido Por la pelea que dimos nosotros No estaba Ese documento hecho Acá Acá vamos de Dale Preguntale Una palabra No se puede decir ¿Cuándo el teatro de verano Va a San José? Y bueno Esperemos que En el nuevo presupuesto El teatro de verano Se ha demorado No tanto por la construcción Se ha demorado más porque El predio no es de la intendencia El predio es del Ministerio del Interior Y hubo casi una cantidad de trámites Y bueno Y gestiones Donde la intendencia Tenía que cumplir Dándole otro predio Y otras mejoras En la escuela de policía Y bueno Si yo no nos trae que donde Claro lo que ponen acá Es porque viste que Empezó a construir Sí va a una parte Politécnico Pero digo no 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 El teatro de verano Por ahora va a ir a ese lugar Está todavía en perspectiva Sí 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 Va a seguir en perspectiva ¿Lo agitamos ahí? Bueno va a depender Del nuevo intendente O intendenta Porque me acuerdo Que estuviste recorriendo En su momento Como una arquitecta Con todos los teatros de verano Se hizo un balance Se sacaron las cosas positivas Se hablaron con actores De primer lugar O sea en cada departamento Trato de contactar Murgueros Gente que utilizó Cantantes Porque es un teatro de verano Para toda la actividad No quiere decir que Para el carnaval Solamente Es para todo Y bueno Y ahí se trabajó En un proyecto Donde está Silvia Pérez Hay algunos arquitectos De San José Que hicimos esa gira Y bueno ¿Es algo que te gustaría Dejar al carnaval? Por teatro? Sí La frutilla de la torta Porque aparte Vos vamos a hablar Un poco lo que yo Muchos dicen como que Que a vos no te interesa Pero yo sé Personalmente Que una de tus cosas Que querés dejar Es el teatro de verano No en teatro de verano Sí O sea Primero que nada El carnaval Llevo el año pasado Cumplí 16 años Como presidente De la comisión de carnaval Todos los años Digo este es el último Y después bueno Me engancho Pero hoy de mañana Estábamos con dos murgas nuevas Que se estaban inscribiendo Y le digo no Incribirse no Le digo Pasamos el whatsapp No estamos Porque yo estoy durante todo el año O sea Lo sabés bien vos Que yo termina el carnaval Y está Reenganchás No ya vete con la selección Sí pero termina el carnaval Y yo cuando termina el carnaval Este A los 15 o 20 días ¿Qué hago? Como los conozco a todos Los directores del país Este A los que quedaron afuera La prueba A todos A los 50 y pico de grupos Los llamo Primero que nada Para agradecer Y normalmente Para escucharlos Porque alguno se enoja Y alguno me pute Tienen alguna cosita para decir Tienen alguna cosita para decir Tampoco me roba un jurado Porque me va a quepa Y uno los escucha Entonces bueno Esa primera instancia Los primeros 15 días Lo que hago es escucharlos Espero 15 días 20 30 días más Después hago otra ronda Me dedico un día Hago una ronda Los vuelvo a llamar a todos Ya Algunos Es como todo Pero después A los 60 días Ya ¿Cómo anda? ¿Cómo va la cosa? ¿Estamos armando Gustavo? ¿Estamos armando? Entonces le estamos armando Me permite que bueno Vamos arriba De lo que presiden En chiquilines Y bueno Y a veces Nosotros como se graba Todo Las actuaciones A veces cuando alguno me dice Sí Porque me parece Que yo estaba mejor Que fulano Te estoy pasando En el mes Te estoy pasando La actuación de ellos Y bichala con la tuya ¿Venden? Entonces ¿Para qué dar las comparaciones? ¿Qué tal es difícil? Sí Pero vos sabés que Porque siempre hay conformes Y desconformes ¿No? Sí Pero pasan todos No, no Pasan todos los ámbitos A mí me dicen Como tú me decís Como el jugador de fútbol A veces me dicen Habla diferente Y yo con los grupos Por ejemplo También Y me dicen ¿Cómo hace que Todos los años Vienen tantos murgos? Y yo los escucho Todos los años Le digo Y los entiendo A veces Y entonces trato De darle insumo Cuando se enojan Por algo Que sepa Que voy a dar Lo máximo Que estás preocupando Y que estoy preocupado Por lo de ellos Es más Hay dos grupos Que este año Lo conseguí enseguida Lo llamé a Pitufo Y le digo Mirá Pitufo Me lo tenés que atender O tenés que ir Porque quedaron preocupado Por tal día Y me dijo Pitufo Gustavo No tengo problema Voy una noche Al local Lo que estén ellos Lo llamé a Pitufo Lo llamé a Pitufo